Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarle, qué placer estar en este día, en este espacio, ECO 620, el primer programa ecológico de la radio, con el señor Carlos Bac, el señor ecologista que nos acompaña, emisión con emisión, que nos orienta, que nos da toda la información ahora en este cambio climático que hemos observado durante los últimos tiempos. Carlos, qué gusto saludarte, muy, pero muy gustoso de poderte ver y estar aquí contigo. Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos radioescuchas y queridas personas que nos siguen por redes sociales. Este programa es precisamente de amor a la naturaleza, de cuidado a la ecología, pero sobre todo de concientización de lo que los seres humanos tenemos que hacer para ayudar a nuestro planeta. Y bueno, realmente nosotros decimos salvar nuestro planeta, salva tu planeta, pero te voy a decir una cosa, ¿eh? La Tierra es un planeta que lleva ya muchísimos miles de millones de años existiendo y durante todo este tiempo, pues ha creado, desarrollado la vida, ¿verdad? Con la inteligencia del Creador, que es la madre naturaleza. Pero, pues, ¿qué ocurre? Pues que con el planeta no podemos acabar, ¿verdad? Porque el planeta va a seguir, pero lo que sí podemos acabar es con la vida que existe en el planeta y es a donde vamos, ¿verdad? Con cosas, por ejemplo, como el calentamiento global, que es una cuestión bastante aterradora realmente porque, ay, qué aterrador, qué exagerado, ¿no? Pero ponte a ver los huracanes que hay, a ver si estás abajo de uno de esos huracanes, a ver si no es aterrador, ¿eh? Y ponte a ver los incendios que hay tan graves que nunca, nunca en la historia de la humanidad había habido esta cantidad de incendios. El hecho de que el estado de California, medio estado de California estuviera incendiándose, es ya algo gravísimo para que toda la gente se dé cuenta, se dé conciencia de lo grave que está la situación del calentamiento global. El hecho de que el Amazonas se haya estado quemando las selvas del Amazonas, que Australia también se quemaron más de la mitad de los bosques de Australia, pues esto implica que es verdad lo que dijo esa niña heroica, esa niña maravillosa, esa niña sueca maravillosa que se llama Greta Thunberg, que ella dijo, dijo, realmente, dice, actúa como si la casa se estuviera incendiando, porque literalmente sí se está incendiando, y esto es verdad. Lo estamos viendo con los incendios más graves de toda la historia, con los huracanes más fuertes. Es increíble, imagínate, por un lado, en la costa oeste de Estados Unidos, un calorón tan inmenso que están quemándose todos los bosques. Y por el otro lado, en la costa este, en Florida, unos huracanes y unas lluvias tan fuertes que están inundando todo. O sea, el clima está loco y eso lo estamos viendo por todas partes. Entonces, esto es efecto del calentamiento global. Pero tú me dices, bueno, ¿yo qué puedo hacer para reducir el calentamiento global? ¿En qué puedo cooperar? ¿En qué puedo ayudar para reducirlo? Bueno, para empezar, que en tu casa cambies todos tus focos por focos LED. Eso es de máxima importancia, todos tus focos por focos LED, porque los focos LED ahorran muchísima electricidad. Luego, si un día reúnes el dinero, puedes hacerlo, obtienes la manera de hacerlo. Coloca paneles solares en la azotea de tu casa. Paneles solares generadores de electricidad te van a ayudar muchísimo a ahorrar electricidad, a ahorrar costos de electricidad, pero además vas a estar contribuyendo directamente a generar energía limpia. Las energías limpias son precisamente la solución a este calentamiento global, porque la causa primordial del calentamiento global son las energías sucias, las energías que producen las termoeléctricas, las plantas termoeléctricas que queman combustóleo para generar electricidad, son las que más están contaminando nuestro planeta, son las que más están produciendo el calentamiento global. La Ciudad de México, la Ciudad de México, la mayor parte, más del 50% de la contaminación del aire de la Ciudad de México viene de la termoeléctrica de Tula. Esto es algo que ha sido ya comprobado por varios científicos y que lo hemos comprobado, por ejemplo, cuando estuvo la pandemia, que estuvo los dos primeros meses de la pandemia, abril y mayo, que no hubo en ese entonces casi vehículos circulando, la contaminación estaba mucho más alta que la del año pasado. ¿Por qué? Porque la termoeléctrica de Tula seguía generando esa contaminación. Y tú me vas a decir, ¿qué tiene que ver si Tula está lejísimos de la Ciudad de México? Si Tula está por lo menos a 120 o 130 kilómetros de la Ciudad de México. Pues sí, sí es cierto, está lejísimos, pero fíjate que tanta contaminación genera y los vientos se encargan de traerse esa contaminación hasta la Ciudad de México y luego la cordillera de la Jusco, ahí es donde se quedan atorados los vientos y se queda toda la contaminación. Y por eso la Ciudad de México está tan altamente contaminada por culpa de las termoeléctricas. Entonces, esas termoeléctricas no solamente están causando el calentamiento global, sino también la más alta contaminación en la Ciudad de México. Yo creo que los ciudadanos deberíamos de protestar para obligar al gobierno, digo, somos un país democrático, podemos ejercer nuestro voto, ejercer nuestra opinión, decir para qué, para pedir que el gobierno ya deje de contaminar con energías sucias, que las cambie por energías limpias, por energía solar, energía eólica, que son gratuitas y que aparte no contaminan nada. Imagínate generar electricidad sin contaminar nada, pues es algo maravilloso, ¿verdad? Pero entonces tú ahorita en casa pues puedes cambiar por focos LED y ojalá que un día puedas, o si está en tus posibilidades, cambiar también, poder, más bien, poder instalar en tu casa los paneles eléctricos, los paneles solares generados de electricidad, porque con eso, por un lado vas a ahorrar mucha electricidad, del costo de electricidad en tu casa, pero por otro lado vas a estar contribuyendo muchísimo con la madre naturaleza a no estar generando contaminación por el hecho de que prendes la luz. Así que por eso es de gran importancia que todos pudiéramos hacer el esfuerzo por cambiar. Ahora, realmente el que debería de hacer esto, pues es el gobierno. Realmente, digo, para empezar, ¿por qué? Porque no está en las posibilidades económicas de la población estar haciendo la instalación solar, digo, si sale caro para una casa, bueno, relativamente caro, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si tú, si tú tienes ahorros, por decir una cosa, tienes ahorrado, digo, hagamos una cantidad como, por ejemplo, 80 mil o 100 mil pesos, que ya los tienes ahorrados, pues no sé, de tus ahorros o de, o de alguna cuestión que hayas recibido, si tienes, o de algo que hayas vendido, si tienes 80 mil, 100 mil pesos, con eso puedes colocar tus paneles solares. Entonces, esos paneles solares que coloques en tu azotea, por supuesto, tienes que hacer contrato con una compañía que instala los paneles solares, la cual va a cambiar tu contrato con la compañía de luz, para que la compañía de luz te deduzca de tu recibo de luz la cantidad que estés generando de energía eléctrica con tus paneles solares. ¿Cómo funciona esto? Vamos a suponer que tú, tu recibo de luz es por decir una cosa, por dos mil pesos, ¿verdad? Dos mil pesos, este, son bimestrales, dos mil pesos bimestrales, ¿verdad? Entonces, este, entonces, instalas tus paneles solares, haces tu inversión y, y lo que pasa es que haces el contrato con la compañía de luz, se hace un switcheo doble, es decir, donde la luz que generan tus paneles se le va a las, a la compañía de luz, la compañía de luz recibe, recibe esa energía y entonces la deduce de tu recibo, la baja de tu recibo y entonces si estabas pagando por decir dos mil pesos al mes, pues entonces al rato ya vas a estar pagando cincuenta o cien pesos al mes. Entonces, es una inversión que a la larga se paga sola, pero vale la pena, ¿por qué? Porque más que nada estás contribuyendo a reducir precisamente la contaminación que generan las termoeléctricas y la contaminación que se genera por producir electricidad. Es muy importante que todos pudiéramos hacer esto, pero para todas las personas que no lo puedan hacer, el gobierno debería dar su apoyo, deberíamos de exigir al gobierno de la ciudad o al gobierno federal que estén apoyando a la, a los dueños de las casas para poner sus paneles solares en la azotea de su casa y debería ser obligatorio en todas las oficinas, es decir, todos los edificios de oficinas, en los centros comerciales, todas las, todos los centros comerciales deberían de tener en su azotea, pero todos los paneles solares para generar su electricidad. Por ejemplo, ponte a ver un centro comercial como, por ejemplo, como Perisur, digo, aquí en la Ciudad de México es muy conocido Perisur. Bueno, pues Perisur tiene una azoteota, pues enorme, una azotea enorme y ahí le cabrían una enorme cantidad de paneles solares para que toda su electricidad, la que se consume adentro de la plaza, fuera generada por los paneles solares. Pues no, no la tienen, ¿verdad? Están consumiendo energía que produce la CFE contaminante. Entonces, ahí debería ser obligatorio exigir a todas las plazas comerciales, exigir a los comercios, a las oficinas que pongan sus paneles solares para ayudar a reducir la contaminación. Claro que sí, excelente ejemplo que está dando el señor Carlos Baca en este espacio de ECO 620, el primer programa ecológico de la radio. Señor Carlos Baca, pues prácticamente estamos llegando al final de este espacio agradeciendo a Radio 620 por este, por este mensaje, por esta conciencia ecológica. Claro que sí, amigos. Bueno, fíjense que este programa ya tenemos más de 12 o 13 años, ¿verdad? Aquí al aire, ya mi cebolla. Pero ya tenemos más de 12 años en este programa y es una bendición porque pues realmente es Radio 620 el que nos dona este tiempo, lo da completamente gratis para la ecología de verdad. Prácticamente muy pocas estaciones de radio hacen esto de dar un tiempo gratis a la ecología, de verdad estamos muy agradecidos. Muchísimas gracias a Radio 620, la estación que llegó para quedarse. Muchísimas gracias a la familia Laris por esta ayuda que prestan a la madre tierra. De verdad, muchísimas gracias. Y recordemos siempre, queridos amigos, que todos podemos hacer algo por la naturaleza siempre. Otra cosa muy importante que tú puedes hacer es plantar un arbolito. Por supuesto, la mejor época para plantar un árbol, pues es antes de que empiecen las lluvias por junio, julio o cuando empezó la temporada de lluvias. ¿Para qué? Para que, digo, me estoy hablando de un arbolito que esté en algún lugar donde nadie lo vaya a regar, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, por ejemplo, en el campo, en un bosque o en alguna calle donde no haya riego. Pero si tú puedes, un arbolito que tú vayas a estarlo regando, por ejemplo, en el jardín de tu casa o afuera en tu calle, en algún espacio que hubiera para plantar un arbolito, entonces, y lo puedes estar regando, pues no importa en qué época del año lo plantes, siempre vas a poderlo ayudar. Así que es muy importante esto. Y recuerden que siempre hay que plantar árboles que sean propios de nuestra región. Por ejemplo, los fresnos son maravillosos, ¿verdad? Los pirules, árboles que sean propios de nuestra región. Ya no plantemos eucaliptos porque los eucaliptos son de Australia, no van aquí. Señor Carlos Baca, nos vamos. Muchas gracias. Ha sido un placer. Pues muchas gracias por su atención, queridos radioescuchas. De verdad, hemos estado muy felices con ustedes. Recuerden que para nosotros es muy importante que todos siempre amemos a la madre tierra, amemos a la madre naturaleza. Norberto Bautista, en la producción se encuentra Jorge en la cámara, su servidor Alfredo Villavicencio Mejiato, el equipo comandados por el señor ecologista Carlos Baca, y nos vamos con el lema de nuestro programa. Amo a mi madre tierra y lucharé siempre por preservarla. Amo a mi madre tierra y lucharé siempre por el señor ecologista. Gracias.